Mami no me llames que hoy no quiero vacilar El Congo está llamando y no te puedo priorizar Tengo enemigos que quieren mi funeral Y si me dejo por estar contigo lo tendrá Discúlpame si no soy el chico que quería de novela Merece mucho más que yo No quiero que te hago bien todos mis problemas Yo soy el hijo de Musashi No creo que eso algún día lo entienda Tengo la mirada en el cielo Sin creer en Dios pero sí en las estrellas Yo no temo la muerte Pero temo que te falle la suerte Que no puedo vivir lo que te espera Lo que ya tienes de frente Tú no mereces que te sea ausente Mereces que abrace tu corazón Y que más nunca te lo suelten Disculpa si aparezco de repente Pero tengo que hacer de este lugar Un mundo mucho más concierto Tú no quieres saber que lo siguiente Despierto con historias en mi mente Que no me son suficientes No tengo mala memoria Yo de mi fracaso nunca me olvido A veces veo mi reflejo Y no sé si conozco lo que yo he perdido No busques calor en mi vida Porque solamente encontrarás el frío Mejor quédate con tu look Yo me enfoco en a venir con lo mío Y no tengo gente que verás Como quieren que me cagas para ir a puñalarme por detrás Gente que en el mundo no quiere la paz Gente de mi propia tierra que no me quiere ver nunca progresar Le molesta que no paro trabajar Pero subo, come, fuma, kombucha y también con el grubimar Todos quieren cambio pero no cambiar Por eso las palabras hablan Por los vivos y los muertos ya no están Mami no me llames que hoy no quiero vacilar El combo está llamando y no te puedo priorizar Tengo enemigos que quieren mi funeral Y si me dejo por estar contigo lo tendrán Discúlpame si no soy el chico que quería de novela Mereces mucho más que yo No quiero que te haga bien todos mis problemas Yo soy el hijo de Musashi No creo que eso algún día lo entienda Tengo la mirada del cielo sin creer en Dios Pero sin la de creer Tengo mala memoria Yo de mi fracaso nunca me olvido A veces veo mi reflejo Y no sé si conozco lo que yo he perdido No busques calor en mi vida Porque solamente encontrarás el frío Mejor quédate con tu look Yo me enfoco en a venir con lo mío Mami no me llames que hoy no vacilar Un balso enero No busques calor en mi vida 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 Yo soy el hijo de Musashi No creo que eso No me llames que calor en mi vida Gracias.